Y bueno chicos en este video les voy a enseñar como cargar su dispositivo iOS de una manera muchísimo mas rapida y de una forma super sencilla no vamos a tener que complicarnos tanto la existencia Así que bueno chicos vamos a comenzar rapidamente con este video y lo primero que tenemos que hacer es ir a Safari donde les voy a dejar este pequeño link que se llama Fast Charger iPhone Es un shortcut para poder cargar nuestro dispositivo iOS de una manera super rapida y sin afectar practicamente el dispositivo Bien como ustedes pueden ver lo único que tenemos que hacer es instalarla nos va a mandar a lo que viene siendo los atajos o el shortcut y aquí lo que tenemos que hacer es darle simplemente en ok Bien una vez que ya esté instalado para ejecutarlo es muy fácil lo único que vamos a tener que hacer es entrar a la aplicación de ajustes a la aplicación de shortcut perdón O también si la tenemos en lo que viene siendo los widget también desde ahí la podemos ejecutar Al momento que la ejecutemos como ustedes pueden ver por primera vez nos va a pedir algunos permisos que si estamos seguros realmente de ejecutarla Después nos va a mandar a que instalemos esta otra aplicación que se llama Update Kit Es una aplicación para estar verificando las actualizaciones y todo eso simplemente le instalamos de igual manera no afecta prácticamente nada al dispositivo Una vez que ya esté instalada esta actualización lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar y como ustedes pueden ver el dispositivo no es que se haya apagado La verdad es que el dispositivo ha bloqueado lo que viene siendo el wifi, el bluetooth, ha puesto modo de energía Ha hecho diferentes configuraciones en el dispositivo para que se ahorre la mayor batería disponible La pantalla se sigue viendo pero en un brillo súper súper pequeño y ya al momento que nosotros lo conectemos a lo que es la corriente El dispositivo va a empezar a cargar mucho más rápido porque no está prácticamente usando nada de RAM ni recursos ni nada por ese estilo De igual manera les voy a dejar en la descripción el otro atajo que se llama Not Charging Que este simplemente lo ejecutamos y nos vuelve a regresar el dispositivo a como lo teníamos antes de ejecutar Otro tip que les puedo dar para que su dispositivo cargue mucho más rápido es que carguen el dispositivo con lo que viene siendo su cargador del iPad Y eso les va a ser un plus súper súper increíble si es que llevan mucha prisa y necesitan cargar su dispositivo súper rápido De mi parte eso sería todo, muchísimas gracias por haber visto este video Si les ha gustado y más que nada de estas servidas saben denle like, ponganle favorito al que otros sugerencias y agujan en la caja de comentarios Y pues bueno chicos sin nada más que decir yo me despido y soy Brunquistab Recuerda tu canal de Apple en español y nos vemos en un nuevo próximo video Bye bye Chau Chau